¿Qué importa el que dirán? La gente siempre va a hablar Siempre encontrarán algo de que criticarte Nunca le podrás dar gusto a todos Señor esposo, señor esposo, venga, venga, rápido ¡Sí! ¡Ay, qué dirán! El mentor del qué dirán ¿Llama usted, señor ama? Yo no te llamé ¿Llama usted, señor amo? No fui yo, no Hay de aquel en este zun que se ría de nuestro canto ¿Qué dirán todas estas amables personas que nos miran? ¿Qué dirán, Dios mío? ¿Qué dirán? Isolda, eres el amor mío ¡El amor mío! ¡El amor mío! Isolda, eres el amor mío ¡Er alguien! ¡Creía! ¡Gracias! ¡Esto es el amor mío! ¡Esto es la ¡Esto es la noche pasada por la noche! ¡Se abrazan! ¡Man!